O sea, ¿antes no podía caminar usted? No. ¿Y cómo estaba? ¿Cómo se desplazaba usted? Suponer, la mayoría paraba. El doctor, cuando estaba de tratamiento, me dijo que se iba a reposo, reposo. Y realmente ni para la cama podía parar. ¿Ni en la cama se podía parar usted? No, tenía que llamar a mi hija para que me ayudara, porque no podía dar ni yo misma. ¿Llegó a usar sillas ruedas? Con Ian, tal, sí. Ay, ay, ay. ¿Y ahora cómo está? Ahora estoy mucho mejor, gracias a Dios. ¿Está tomando usted los productos de Ángel Breña? ¿Perdó? ¿Está tomando el pack, los productos de Ángel Breña? Sí, ya estoy tomando. Ya, y... ¿Su nombre no está incompliéndose? Victoria Ramey Cuno Juárez. Por este producto me siento mucho mejor. Para lo que está. Gracias a Dios. Gracias, está bien usted. A ver, ¿podría usted caminar un poco? Ah, ya está caminando, ya pues, ya. Para lo que está. ¿Sí, no? Bien, Vicky. ¡Qué bueno! Sí, qué bueno. Bien, bien. Qué bueno. Muy bien. Bueno, ¿recomendaría usted los productos de la línea de Ángel Breña? Sí, porque es muy bueno. Entonces, hay buenos resultados. Buenos resultados. Y también, bueno, felicitarle también al señor Fernando por su amor, su apoyo al prójimo. ¿Cómo se siente? Eterno. Sí, realmente está. ¿Qué bueno? Gracias a Dios. Sí. Felicitaciones. Bendiciones. Gracias. Gracias. Muchas gracias, bendiciones. Gracias. 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 Muy bien, gracias. Sí, está bien. Me siento contenta. Gracias. Sí, mamita. ¿Usted se siente contenta? Estoy contentísima de que está consumiendo el producto a la Ángel Breña y le va muy bien. A mí me va bien, a mi hijo también. ¿Usted qué tenía? A mi familia. ¿Usted? Yo tenía un dolor acá, en el riñón. Sí. Me golpeé, me golpeé horrible, caí en el piso y no podía dormir para este lado, dormía para acá nomás o derecha. Pero ahora se me quitó y de esos que se me quitó este dolor me salió acá un granito que me picaba, me picaba y a los tres días se desapareció. Y se me quitó el dolor. Ya duermo así, así. Bueno, gracias, gracias a Dios. Sí, muy bien.